Esta noche Toda la gente siempre habla Yo no pienso más que en ello a toda hora Es terrible esta pasión devoradora Que ya siempre sin saber Sin siquiera sospechar mis deseos de volver Que me has dado vida mía Que algo triste noche y día Rondando siempre tu esquina Mirando siempre tu casa Y esta pasión que lastima Y este dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo El tormento de tu amor Este pobre corazón que no lo olvida Me lo lombra con los labios de su herida Andando mazo sin sabor La mariposa del dolor Cruza en la noche de mi vida Compañeros hoy es noche de verbena Sin embargo yo no puedo con mi pena Y al saber que ya no está Solo triste y sin amor Me pregunto sin cesar Que me has dado vida mía Que me has dado vida mía Que ando triste noche y día Rondando siempre tu esquina Mirando siempre tu casa Y esta pasión que lastima Y este dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo El tormento de tu amor El tormento de tu amor